¿Cómo es el momento en que tú ves, me imagino, el test? El test de embarazo. Que sale la... La cruz. La positivo, la carita feliz. ¿Y cómo le dices tú? Porque claro, no lo esperaban, ¿cachai? Entonces, ¿cómo...? Yo no le dije nada. Yo estaba en el segundo piso, en el baño en el segundo piso. Lo veo y fue un llanto así, pero... ¿De emoción? Era de todo. De emoción, de miedo, de angustia, de que no sabía qué iba a pasar, de que no estaba preparada, de todo. Yo lloraba, lloraba y bajo la escalera y yo así... Y Cami, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, Cami estaba en la cocina, cocinando. ¡Qué leí! Y fue como... ¡Míralo! ¡Míralo! Es una ricura. Bueno, y ahí Cami me decía, Cami, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor. Y yo así, estoy embarazada, estoy embarazada. Y Cami empezó, no, eso está malo, eso no puede ser. Yo creo que tú hiciste mucho pipí, entonces como hiciste esto, se echó a perder. Yo voy a ir ahora a comprar otro test. Y partió y me trajo dos test más de embarazo. Y ahí los dos salieron positivos. Y salieron positivos, o sea, ya no había por dónde. O sea, no había cómo negarlo. Claro. Y ahí pedimos ahora al doctor, esto fue un día asado, y el día lunes partimos a hacernos la eco y escuchamos los latidos de Mariano por primera vez. ¡Ay, es tan emocionante! No, fue fantástico. ¿Y cómo hoy día él tiene tres años, tres? Tres años y medio. Tres años y medio, tres años seis. ¿Cómo recuerdas el día de la llegada de Mariano? Mira, por una parte fue bien traumática, porque yo tuve un mal embarazo, pasé todo el embarazo vomitando, tuve hiperimesis gravídica, se llama, que le da súper pocas mujeres y justo me tocó a mí. Y que terminan incluso en la clínica, porque tienen por el suero. Terminé en la clínica, estuve diez días internada en la clínica para poder subir de peso. O sea, yo tomaba agua y vomitaba, así era terrible, terrible. Sí, fue súper heavy. Y luego de eso, a los ocho meses, a mí se me adelgazó, envejeció, tiene varios nombres, la placenta. Ya. Entonces, si la placenta no está bien como corresponde, deja de alimentar al bebé y lo más peligroso es que deje de pasarle oxígeno. Claro. Entonces el doctor me dice, hay que sacar a Mariano urgente. Cesárea. Cesárea, mañana a las diez de la noche, todo programado, listo, prepara tus cosas, que hay que sacarlo ya. Entonces, ¿cuántas semanas tenías? Más o menos unas treinta y seis, treinta y cinco, por ahí. Tenía treinta y... no, tenía treinta y siete y dos días, creo. Ya. Y, nada, vos preparar todas las cosas y al día siguiente iban a ser Mariano. Me acuerdo que el doctor me dijo, lo vamos a hacer a las diez de la noche para que no venga nadie, así tú estás tranquila, porque él sabía que yo tenía mucho miedo. Claro. ¿A qué tenías miedo? Al parto en sí, a cómo iba a ser que Mariano estuviera bien, que estuviera sano, que naciera sanito. Yo creo que todas las mamás, cuando están embarazadas, le preguntan, ¿qué querés que sea, niña, niño? O sea, de verdad que a uno le da lo mismo. Uno lo único que quiere es que vengan sanos. Sí. Entonces, como eso era lo que más miedo tenía en el momento del parto, que pudiera respirar bien, que todo estuviera bien. Y, nada, pues llegó el momento, me acuerdo que me llevaron a pabellón y mi cuerpo ya tiritaba. Me pusieron la epidural, me dolió hasta el alma. Te juro que cuando dicen no duele nada, hay mujeres que no les duele, no sé cómo, pero a mí me dolió mucho, mucho. Empecé a sentir que se me durmieron las piernas entre a Cami y yo desde ahí ya estaba llorando, ya era así mucha emoción. Es que es muy emocionante. Además, quien te explica, por ejemplo, que la cesárea, uno está todo el rato consciente, pero te mueven y tú sientes todo loco y lleno. Y eso es lo que yo le decía al doctor. Le decía, doctor, siento todo, siento todo. Y el doctor me decía, ¿te duele o sientes? No, es que me duele y siento, por favor. Te puedo tomar anestesia. No, y el doctor me decía que también como yo estaba tan nerviosa, la anestesia toma mucho menos. Claro. Entonces... Uy, perdón, Carla, pero es que el programa es cortito y yo quiero saber. Nace Mariano. Nace Mariano. Sale perfecto. Perfecto. El neonatólogo a la noche dice, está impeque. Impecable, exquisito. Y pasan tres años y medio. Y hoy día, ¿cómo está Mariano? Perfecto. Es una guagua maravillosa. Es una guagua llena de luz, llena de energía. Es un niño que llegó a alegrarme la vida, a iluminarme la vida. ¿Quién es más aprensivo? ¿Tú? Eso está. Porque eso es una poesía que es muy... Todos aquí tenemos hijos, los que tenemos hijos sabemos, pero a las siete de la mañana, día domingo, parte la niñez, digamos, y no paran. Sí, pues no, no, para. Por suerte Mariano no se despierta tan temprano. Ya. Es un poco parecido a mí. Porque Cami se levanta todos los días, Cami está en la radio corazón y se levanta a las cinco y media todos los días y sin ningún problema. Mariano es más parecido a mí y se despierta como a las nueve, nueve y media. Sí. ¿Quién es más aprensivo? ¿Tú o Cami? Yo. Pero sin embargo, yo soy la que pone las reglas también. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, por una parte soy súper aprensivo y no quiero que le pase nada, pero por otra parte soy yo la que le pone las reglas. Cami tiene muchos amigos también que van a la casa, que comparten, que pelucean y Mariano escucha todo y repite todo. Claro. Entonces, de repente va y Mariano sale con una grosería y yo, no digas eso, no me retes, no me retes. Sí, eso es feo, yo no quiero escucharte nunca más decir eso. Y le digo, Cami, pero dile algo. Claro. Tú y tus amigos le están enseñando puras tonteras a Mariano. Bueno, pero... ¿Cachai? Entonces... Es el yin y el yang, Carla, es así. No, es terrible. No, pero uno cuando es mamá, sí. Porque uno después como mamá, yo voy a pasar las vergüenzas, ¿cachai? Entonces, de verdad que... Además, es un niño diciendo carabatos, creo yo. Claro. Oye, pero Carla, tú además trabajas en teatro. Sí. Y en las noches te toca ir a hacer función, ¿y con quién queda con... Con Cami. Con Cami. Y ahí eres aprensiva, digamos, lo pasáis mal en la función. A mí me pasó... En los primeros meses yo estaba haciendo un tributo al Happening con Ja. Ya. Me acuerdo. Cuando mi ganito tenía... Bueno, yo partí estando embarazada de esa pega y después yo... Cuando nació Mariano ellos me esperaron tres meses y volvimos con la función. Mira qué bien. Sí, fue un encanto. Yo de verdad que a ellos los adoro, a los tres. ¿Qué te pasaba ahí haciendo la función? Ahí sufría mucho. ¿Por qué? Ahí te juro que yo salía de mi casa porque Mariano tenía tres meses. Entonces era dejarlo, claro, lo dejaba con mi mamá, con Cami. Me sacaba leche todo el rato porque él tuviera siempre leche materna. Pero yo salía de mi casa llorando, me subía al avión llorando, me bajaba llorando, llegaba, estaba... Yo lloraba hasta antes de subirme a la función. O sea, era como que estábamos haciendo una mierda mierda. No es ser, no es una obra, no es drama. No, para nada, entonces no me servía de nada la emoción. ¿Cachai? Tenía que sacarme todo eso. ¿Y ahí decidiste que no ibas a trabajar más hasta que él cumpliera determinada edad? Hasta que Mariano cumplió un año o dos meses y me ofrecieron hacer animales.